Hola chicas, ¿cómo están? Pues estoy dentro o en medio de un video que estoy grabando, un tutorial, y dije, no, déjame hacer una pausa y déjame hacer un videito aparte de mi primera impresión sobre el labial de Jackie. Ustedes ya saben que Jackie es una chica bien famosa aquí en YouTube, es mexicana, y pues sacó su línea de, pues, cosméticos que se llama Yedes, y pues me llegó, aquí está el paquete, me llegó súper rápido, chicas, me llegó en tres días, y fue desde California, yo llevo en New Jersey, me llegó en tres días, o sea que llegó súper rápido, y pues trajo esta tarjeta preciosa, que es una foto de ella, preciosa, preciosa, y atrás tiene un mensaje, muy bonito, y pues aquí está, muy bonita la tarjeta, y aquí está el labial, vamos a ver qué tal. Yo pedí el color Apple Potion, que es un color rojo, rojo intenso, y pues voy a probarlo, a ver si funciona o no, si me gusta o no, le voy a dar mi opinión sincera. El labial cuesta $17, pero, y el envío cuesta $3. Dice que esta prueba de agua es un labial líquido, y déjeme ver qué más dice. Aquí trae ahí la factura, trajo la factura, y aquí es el precio y todo. Entonces, déjeme ver si dice las instrucciones. Dice que lo aplique en los labios y deje que se seque dentro de tres a cinco minutos. Vamos a ver, es este color. Y pues vamos, manos a la obra. Esta es la primera capa. El color está muy bonito. Voy a dejar que se seque un poco, y luego voy a aplicar otra capa para ver pues cómo se ve ya finalmente. Voy a aplicar dos capas. Voy a esperar que se seque, voy a dejar, voy a, déjeme a contar a ver en cuánto tiempo se va a secar. Voy a poner el timer. ver. Déjeme ver. Oh, stop. Let me see. Aquí puse a ver en cuánto tiempo se seca. Ya se está secando, pero bueno, vamos a ver. Espero unos segundos a ver. Y bueno, chicas, ha pasado, déjeme parar. 58 segundos. Y pues ya lo siento seco. Entonces voy a aplicarme la otra capa. Y ahí ya veo definitivamente cómo queda. Finalmente cómo queda. Es precioso. Wow. Voy a dejar que se seque y otra vez voy a poner el timer. Y bueno, chicas, ya secó mi labial la segunda capa y tomó 3 minutos con 20 segundos para secar completamente. La primera capa que me puse se secó en menos de un minuto porque era una capa ligera. Al aplicar la segunda, como es más grosor, pues tarda más. Y aquí en el empaque dice que tarda de 3 a 5 minutos para secarse. O sea que estuvo dentro de lo que ella dice que iba a secar el tiempo. Y en lo personal, me gustó mucho el empaque. Me gustó bastante el empaque. El envío llegó súper rápido. Muy bonito. El color me encanta. Yo soy una persona que soy obsesionada con los colores rojos. Y este que se llama Apple Potion me gustó mucho, chicas. Ya aquí la felicito mucho. Me siento muy orgullosa de que sea una chica hispana. Y pues nada, me gustó mucho. Ahora sigo grabando mi tutorial. Las dejo, chicas, hasta aquí. Y pues hasta la próxima. Bye, bye.